Bien, Gen. Parece que todavía seguiré siendo un p*** cuando tenga la edad de Dolby. Te gusta eso, ¿no? Y esto es lo que te gusta más. Hey, Gen, espera. Aún no termino de lavarte la espalda. Gen, ¿qué te pasa? Cálmate, Gen. Vamos, cálmate. ¿Qué te pasa? ¡Henguin! ¡Taron! ¿Qué sucede? No sé. Algo raro le pasa a Gen. ¿Qué? Pronto, hijo. Tráela adentro. ¿Para qué es eso? Ponla abajo. Nunca uso sus poderes y no es necesario. Pero ahora debo hacerlo. ¿Poderes? Taron, lo que vas a ver... jamás debes revelarlo a nadie. Gen, genuin, imploro hoy de ti la sabiduría que no hay en mí. Graves problemas te deben inquietar, mas sé que me los vas a comunicar. ¡El rey del mal! No hagas ruido Está buscando algo El caldero negro ¿Con qué eso es? ¿El caldero negro? Un arma terrible, Taron Ha estado oculto durante siglos Pero si el rey del malo Encuentra y desencadena su poder Nada podrá derrotarlo Es Gengüey Lo sabe ¡Basta! ¡Es suficiente! Debes llevártela de aquí Irán a la caballa secreta Que está junto al bosque prohibido Escóndanse ahí Y no permitas que salga hasta que yo vaya por ustedes ¿Escondernos? ¿Por qué? Solo yo conocía el secreto de Gengen y su poder Pero ahora el rey del mal lo ha descubierto Debemos asegurarnos de que jamás lo use para encontrar el caldero negro Yo no le temo al rey del mal Pues eres un chico muy tonto El valor imprudente no vencerá su maldad Recuerda siempre eso Ahora Vete muchacho Y ten mucho cuidado Adiós Dolby No le fallaré Demasiado peso Sobre sus jóvenes hombros ¿Están ça? O tuneado